A ver quiero que quites para la primera base hermano Dice Gol 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 Dice lo cual si En 3 3 2 1 Plata te voy a matar panzón ¿Qué pasa Álvaro? Con esa panza el chabón aca pala el sol ¿Qué onda Álvaro? No podés mostrarte el alba al varón El alba al varón vos quieres rap en una gente Me tiras del panzón pa que ahora vos te tuestes Yo corro mas kilómetros que este que respete O te le pongo yo tengo zapas ¿Cómo que? De una si tranqui decilo Yo tiré de una panza para hacer el golpe ideal mano Y no tenes kilómetros mas que metros kilos Por favor vales 5 kilos 15 años milo Si Así nomás te dejo más Yo después si le tengo tantos kilos me pegáis No es porque hace el hígado Te pego a ir a ver te dejo mas que esta lado Más temperado para la roja De esta recolgada donde guachín se enoja Para ganarle a la mosca trae la enoja Es bárbaro hermanos y gano hasta barba roja Si yo me la dejo la tipo colorada Pa que vea si no mas mi grada Porque le voy a hablar de barba roja Te falta un barco Y 150 camaradas Que diferente brother No entiende nada Yo manca cual Voldemort Alfius Por otro colorada Yo colorada mantiu Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Ahora la ponga a bailar con su pollera colorada ¡Oh! Y estrellas, yo no rujaba mal Puedes bailar con tu espalda azul Y yo soy el quien se la llevaba a mundial Se la llevaba a mundial Es así, guacho, cuando te tiro, me doy en el team Me siento boxing, son en toda la esquina Le gano el boxing y le digo, yo no fui No, guacho, le playo No sos boxing, son, mira tu piel, sos boxing, son No, guacho, te reto a aplicarme una rima sin lugar Una escrita, una barra que no sea en la métrica Guacho, yo lo rapeo hace hace años, guacho Hay que ver, rapeaste hace poco en el taller Y te retalle la jeta Guacho, careta, métrica no es escrita Métrica es mi rapeo y se respeta Se respeta, yo tengo BDB, me tanto de querer Te tiro con la B de Beretta Guay, si no sabes como es, te reverreta Vos tiras la métrica y yo no la respeto Que esta mal que me pasa No entiendes como es que se calcula Y apunta con el arma, pero muy mala punta Guacho, te metes para todos Vos sos un berreta, sos la viruta La viruta, guacho, es que me da alta lija No pido ver muy bueno, tiro la rima prolija Ah, soy poco muerto y no me hace falta la cuita Para saber que esta re fantasma Bien Bueno, se entendió como es Seis entradas obligatorias y cáguense a trompadas El jurado va a decidir Si Mane conmigo a la cuenta en 3, 2, 1 ¡Pasa Basti! Pasa Basti